Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy a los alumnos de, como veis, tercero y cuarto de la ESO. Estamos en la asignatura, vamos a ponerlo aquí, de iniciativa, aquí, por ejemplo, iniciativa a la actividad emprendedora, empresarial, empresarial emprendedora, de tercero y cuarto de la ESO. Teníamos un poco olvidados, pero bueno, ¿sabéis que menos horas tenéis al día? Tampoco pasa nada. Vamos a hacer este vídeo en el que vamos a trabajar sobre ingresos y gastos de la empresa, que son unas funciones, son unos ejes determinantes en la audición de lo que sería el punto umbral y lo que sería, bueno, pues a partir de qué cantidad de venta empiezan a tener beneficios las empresas. Bueno, las empresas tienen básicamente tres tipos de costes. Están los costes fijos, que son estos aquí, que son constantes siempre, que son, por ejemplo, los costes de gas, de la electricidad, de la energía, de, pues, todos los impuestos que tienen que pagar del IBI, etcétera, y son constantes a lo largo del tiempo, aunque a largo plazo luego son decrecientes, pero bueno, eso a vuestro nivel tampoco es muy importante. Luego tenemos los costes variables. Los costes variables es el precio de compra de las materias primas por las unidades que producimos. Luego están los costes totales, que sería la suma de costes fijos más costes variables. Y luego tenemos los ingresos totales, que yo creo que la empresa ingresa, que sería la suma del precio de venta por las cantidades vendidas. Si os dais cuenta en la gráfica, esta zona de aquí que está en azul, serían pérdidas, porque si os fijáis en la gráfica, el coste total va por encima del ingreso total, con lo que estoy diciendo que está aquí, siempre que produjésemos, esto son unidades producidas, siempre que produjésemos en esta zona de aquí, estaríamos perdiendo, la empresa estaría perdiendo. Y en cambio en esta zona de aquí, serían beneficios, porque, como veis, el ingreso total está por encima, y el coste total por abajo, con lo que esta zona en rojo, serían solo beneficios. Y esta zona de aquí, que ya donde se corten, es lo que se llama el punto umbral, que ya que a partir del cual, los beneficios empiecen a crecer en este punto, los beneficios van a ser simples. ¿Vale? Entonces, estas son las funciones de coste y ingresos, a las que se enfrenta cualquier empresa, incluso los típicos business gain, o modelos de empresa que vosotros creáis, para los ejercicios de clase, pues lo mismo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, en el cual os voy a pedir, o se puede pedir, las funciones de ingresos y costes, a partir de unos datos, y luego una tabla, según el número de unidades, que la empresa aplique. Entonces, una empresa tiene un precio de compra de 10 euros, y uno de venta de 25. Y sabiendo que esos costes fijos son 1000 euros, determina las funciones de ingresos y costes, o de costes y ingresos, y la tabla de las cinco primeras unidades. Pues esto es muy sencillo, y solo sustituir esto que está aquí, que os voy a poner esto que está aquí en círculo, pues por lo que nos dice el precio de venta, el precio de compra, y en el caso de los costes fijos, los 1000 euros. Entonces, la función quedaría así. Esta sería la de costes fijos, esta sería 10 por Q, o 10Q, o 10X, como queráis llamar, si queréis llamar a la QX, valdría lo mismo, serían los costes variables. La suma de costes fijos, más costes variables, sería el coste total, y el ingreso total sería, pues evidentemente, el precio de venta, por las unidades que van a hacer. Entonces, vamos a la gráfica. Estas son las unidades. El coste fijo, coste variable, el coste total, y el ingreso total. Bueno, pues, vamos a verlo siguiente. Cuando se producen cero unidades, evidentemente, yo voy a tener los costes fijos siempre, los costes variables van a ser cero, los costes totales van a ser, la suma de los costes fijos, más cero, que son 1000, y luego, el ingreso total, como no vendo nada, pues evidentemente va a ser cero. Si vendo una unidad, pues los costes fijos, como veis, son siempre los mismos. ¿Vale? Entonces, los costes variables serían, 10 por una unidad, 10, los costes total serían, 1000 más 10, 1010, y el ingreso total sería, 25 por una unidad, 25. Cuando son dos unidades, sería el coste fijo lo mismo, el coste variable, 10 por 2, 20, el coste total sería, 1000 de costes fijos, más 20 de costes variables, 1020, y el ingreso total sería, 50, por eso 25 por 2, 50. Cuando son tres unidades, pues sería, 30, 1030, 75, cuando son cuatro, serían 1000, 1000 por 4, 40, 1040, y serían 25 por 4, serían 100, análogamente, cuando son cinco, pues serían, 1000, 10 por 5, 50, 1000 más 50, 1050, y 25 por 5, serían 125. ¿Qué ocurriría, si vendemos, 1000 unidades? Bueno, pues serían, los costes fijos serían siendo 1000, los costes variables, pues serían, 1000, 1000 más, perdón, 1000 por, o 10, que son el precio, el precio de compra, por 10, por 1000, serían 10.000, los costes totales, serían, 1000, más 10.000, que serían, 11.000, y el ingreso total, vamos a ponerlos aquí abajo, ingreso total sería, 25 por 1000, que serían, 25.000, y en este caso, como 25.000, y mayor con 100.000, estaríamos ganando, y estaríamos en una situación, como la de aquí arriba, estaríamos en una zona, desde por aquí, ¿vale? Bueno, espero que esta introducción, a las funciones de ingresos y costes, os haya resultado interesante, que, bueno, pues os haya gustado, mañana, no, porque mañana, por lo visto, el día no lectivo, pero el martes, podemos subir otro ejercicio, y el miércoles, o el jueves, otro, martes no, porque tengo yo, unos asuntos que solucionar, el miércoles, si tenéis cualquier duda, debajo de, del vídeo correspondiente, y, como siempre, esperemos que la cuarentena, no sea muy larga, que no nos volvamos todos locos, ser serios, con el tema de quedarse en casa, muchas gracias, y hasta la siguiente.